No son pájaros. Estos son pinches puntos blancos nomás. Pinche invasión extraterrestre, hermano. No ve, ¿por qué no son pájaros? No. ¿Llevo tanto? No. No, no son. No son bajos nomás. Puede ser como cien madres de esas, ¿no? Pues. Estos son pinches. Fácil, ¿eh? Ah, es que tengo un pulso de maraquero. ¿Se me ponte abusado? No, pues ya capté lo chido. No, no. No, tú te ayudan toda la vida. Son nomes de la madre. Sí, son nomes de la madre. Sí, son nomes de la madre. Son nomes de la madre. No, tú no. No, tú no. No. No, tú no. No decirlo. Sí, son nomes de la madre. No, no. Gracias. Empezó desde arriba, ¿eh? Sí. ¿Hay que ver? Sí. Está detrás del árbol. Ahí va. Esto se está moviendo, ¿eh? Míralo. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. ¿Sí? Que se está moviendo, ¿sí? Pero... Me parece que, me parece que... Me parece que... Me parece... Me parece que... Me parece que... No se... Pero... ...es un lágrima... Encienden y héroes... Ximena... No se... ¡No se... Ni... 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 Gracias. Gracias.